¡Muy buenas chicas y chicas! Aquí va Idangel, volvemos tras un extenso parche anterior, sobre el evento Coven. Esta vez volvemos y volvemos con el nuevo parche que está aquí, el 11.17, con nuevas temáticas de skin, ciudad del crimen. Y por otra parte, tenemos la temática Phoenix. No hemos tenido un pequeño adelanto en teaser trailer, pero vamos a ver un pequeño adelanto de Sussex Plasar, acompañado de una pequeña imagen in-game de estas skins. Así que, ¡vamos al lío! Antes de empezar, todas las skins serán épicas, por lo que su precio será de 1.350 Rios Point. Bien, comenzamos con la temática Ciudad del Crimen, que nos llega para Zira, Shaco, Twisted Fate, Akali, Darius y Grave. Ahora después veremos cómo podremos ver estas skins in-game. ¿Qué os parece? De momento, en Grave no se ha podido ver un adelanto, así que lo veremos posteriormente en este ciclo. Por otra parte, tenemos una segunda nueva temática, llamada Phoenix. Skin para Seraphine, Shaya y Anivia. Y además tenemos pequeño adelanto en imágenes, in-game. ¿Qué os parecen estas skins? No hay mucho que enseñar en este vídeo, ya que posteriormente tenemos un contenido extra que irá al evento Coven, en su segunda parte, Akilare. Pero eso lo veremos en un vídeo futuro. Espero que os haya gustado este vídeo de las nuevas temáticas. Comentar qué os parece esta skin, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en the next, in the next vídeo. Chao, chao.